Es rápido. Es simple. Si tenés un recibo de sueldo y una caja de ahorros, aprobamos tu solicitud online en minutos. Es rápido. Entrás a tenecash.com, completás tus datos y al instante te respondemos. Luego para firmar el contrato podés elegir, te visita un representante o te dirigís al centro de atención Tenecash más cercano. La plata la transferimos inmediatamente a tu caja de ahorros. Es simple. El contrato lo firmás una sola vez y luego podés volver a pedir más créditos las veces que quieras de forma online con sólo un clic. Es claro. Solamente pagás lo que dice el valor de la cuota ya que no hay gastos de otorgamiento ni de mantenimiento. Es rápido. Es simple. Si tenés sueldo, tenecash.